El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia Pero el que persigue fantasías termina en la pobreza Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chula Buenadita mi asistente, que te parece si nos echamos el siguiente piquete Continuando con la explicación de los chicos del semate de segundo año de bachillerato Pues mi asistente vamos a explicar el siguiente numeral 6 El que nosotros vemos ahí en nuestra pantalla Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando en su casita ¿Encuentra la ecuación de la recta? Bueno, cuando nos dice encuentra la ecuación de la recta mi asistente Bueno, quieren que encontremos dicha ecuación, valga la redundancia De la forma a que nosotros digamos Y va a ser igual a MX más B De esta forma mi asistente Hay que perder de vista de que la ecuación de la recta es de esta forma Ahora Ah, pero que matice Bueno, repito Encuentra la ecuación de la recta O sea, la que tenemos acá de esta forma Y la de la circunferencia Ah, son dos repuestas las que nosotros vamos a encontrar Eso significa que vamos a matar dos pájaros de un solo tiro Como decía mi abuelito por ahí ¿Verdad? Que son tangente en el punto dado Bueno, en este caso En el punto menos 2,1 O sea que En este punto dado Es tangente Lo que es La recta Con la circunferencia Según la característica que nos está dando acá Que dice de que El centro de la circunferencia es Uno coma dos O sea que Dicho de otra forma Nos está dando el centro Que es Uno coma dos La C significa centro Ahora ¿Qué te parece si empezamos A explicar esta temática mi asistente? Empezando primeramente Con la recta Entonces vamos a poner por acá Para la recta Ahora Conocemos lo que es En este caso El punto Que nos dice acá De que Encuentra la ecuación de la recta Y la de la circunferencia Que son tangente En el punto dado O sea Conocemos lo que es Este punto Que es Donde pasa Lo que es Esa recta Conocemos Dicho punto Entonces Decimos nosotros Lo siguiente Vamos a poner por acá Mi asistente El punto Como vamos a empezar Primeramente Con la recta Y ese punto sería Aquí lo tenemos Menos dos coma uno Ahora Y luego ya sabemos Nosotros que la pendiente Ya que según la recta Que es Esta es la ecuación La M Significa pendiente Y como vamos a encontrar Esa pendiente Bueno Esa pendiente La vamos a encontrar De la forma A que nosotros Digamos lo siguiente A que nosotros Digamos Pendiente Va a ser igual A Menos X Menos H Entre Y Menos K Hay que tener presente Esta ecuación Ahora Luego vamos a sustituir Dato Decimos entonces Que M Va a ser igual A menos Quien es X En este caso X sería Según lo que tenemos Acá En el punto Este sería X Y este sería Y Entonces decimos De en vez de X Vamos a poner Menos dos Menos de forma Y de en vez de H Vamos a poner No hay que perder de vista De que según el centro Que nos está dando acá Este sería H Y este sería K Entonces De en vez de H Vamos a poner el 1 Entre De en vez de Y Vamos a poner Según el punto Ahí lo tenemos Uno Menos Y de en vez de K Vamos a poner En este caso El 2 Y esto A que va a ser igual A que nosotros Digamos Menos Menos dos Menos uno Es menos tres Entre Uno menos dos Es menos uno Esto es igual Menos Y menos tres Entre menos uno Eso va a ser igual A tres Entonces al final Me quedaría Que esa pendiente Sería Menos tres Ahí lo tenemos Verdad Mi asistente Ahora ¿Y qué significa eso? Eso significa Que podemos decir Nosotros Entonces Lo siguiente De que la ecuación Bueno Estamos hablando Siempre Para la recta Ahí lo tenemos La ecuación La vamos a encontrar De la siguiente Bandera Que nosotros Digamos Y Menos Y Su uno Va a ser igual A m Paréntesis X Menos x Su uno Ahora Según los datos Que ya conocemos Decimos Y Menos y Su uno Que en este caso Estaríamos hablando Del punto Que es Aquí lo tenemos Que es Uno Igual Y m Que es la pendiente Que acabamos de encontrar Que es menos tres Ahí lo tenemos Abrimos paréntesis X Menos de forma Y X su uno Que en este caso Es menos dos Según El punto Que tenemos Y lo vamos a dejar En paréntesis Por este signo Menos de forma Luego decimos Menos tres X Menos por menos Da más Ahora Luego decimos Acá Menos tres por X Es menos tres X Y menos tres por dos Es menos seis Luego Este está negativo Pasaría con signo cambiado Y decimos Y va a ser igual Menos tres X Menos seis más uno Es menos cinco ¿Y qué significa eso Mi asistente? Eso significó Que si nos decían Encuentra la ecuación De la recta Aquí lo tenemos Esta sería La ecuación De la recta Continuando con la explicación Pues venimos nosotros Y ahora vamos a encontrar La de la circunferencia Y vamos a decir Por acá ¿Qué te parece Mi asistente? Para Para la circunferencia Para la circunferencia Para la circunferencia Hay que tener presente Si nos está dando Lo que es acá El centro Eso significa Que La ecuación De nuestra circunferencia Es de la forma X menos H Será un paréntesis Al cuadrado Más Abrimos paréntesis Y menos K Será un paréntesis Al cuadrado Y todo esto Tiene que ser igual A el radio Al cuadrado Es de esa forma A la que nosotros Vamos a llegar Mi asistente ¿Qué te parece? Según lo que vimos Nosotros con la recta Que era de esta forma Que aquí lo tenemos Hoy Esa ecuación De la circunferencia Vamos a llegar A esta forma ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sencillito Hay que encontrar Lo que es el radio Ah ¿Y ese radio Cómo lo vamos a encontrar? De que nosotros Digamos Lo siguiente La raíz cuadrada De Y vamos a decir Nosotros Paréntesis X1 Menos X2 Serán paréntesis Al cuadrado Más Y1 Menos Y2 Serán paréntesis Al cuadrado Hay que tener presente Esa expresión No hay que perder de vista Que este es cuadrado Ahí disculpen chicos Ahora luego Vamos a sustituir Decimos Radio Raíz cuadrada De Paréntesis Ahora según Los puntos que tenemos Tenemos este Y tenemos este A este le voy a llamar X2 1 Y a este le voy a llamar Y1 Entonces A este mi asistente Le vamos a llamar ¿Qué te parece? X2 Y este sería Y2 Del centro Entonces decimos ¿Quién es X1? Es menos 2 Menos de forma ¿Quién es X2? Es el 1 Será un paréntesis Al cuadrado Más Abrimos paréntesis ¿Quién es Y1? Es 1 Menos de forma ¿Quién es Y2? Es 2 Más Y1 Menos 2 Es Menos 1 Al cuadrado ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos Menos 3 al cuadrado Es 9 Más Menos 1 al cuadrado Es 1 Entonces el radio sería 9 más 1 Es 10 Raíz cuadrada De 10 ¿Y qué significa eso Mi asistente? Eso significa Que la ecuación Nos quedaría Entonces De la siguiente manera ¿Qué te parece Si empezamos acá Mi asistente Porque aquí vamos a hacer La gráfica Entonces decimos Paréntesis X Menos ¿Quién es H dijimos H es En este caso El 1 Será un paréntesis Al cuadrado Más Abrimos paréntesis Y Menos ¿Y quién es K? En este caso Según el centro Es el 2 Será un paréntesis Al cuadrado Igual Y el radio En este caso Sería La raíz cuadrada De 10 Al cuadrado ¿Y esto A qué va a ser igual? Bueno Va a ser igual A que nosotros Digamos Paréntesis X Menos 1 Será un paréntesis Al cuadrado Más Abrimos paréntesis Y Menos 2 Será un paréntesis Al cuadrado Y esto es igual Bueno El cuadrado Se elimina con la raíz Y me queda Nada más Y nada menos 10 Y esta sería La ecuación De la circunferencia Mi asistente Esta sería La ecuación De la circunferencia Valga la redundancia Y esta sería La ecuación De la recta Y de esa forma ¿Verdad mi asistente? Estaríamos resolviendo Nuestro problema Pero este chico Quiere que lo grafiquemos Bueno Y donde manda capitán Lo manda marinero Papá Y lo vamos a graficar Así ¿Qué te parece mi asistente? Si nos echamos El piquete por acá Vamos a ver Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Ubiquemos primeramente El centro 1 en X Y 2 en Y Hacia arriba 1, 2 Y ubicamos el punto acá Ahí lo tenemos Ahora Y según lo que tenemos Acá de radio Dijimos que El radio sería La raíz cuadrada De 10 Ojo La raíz cuadrada De 10 O sea Que vendimos nosotros Y lo vamos a graficar De la siguiente manera Ojalá que este chico No se nos vaya a mover ¿Verdad mi asistente? ¿Qué te parece? Aproximadamente Sería En este caso La Raíz cuadrada De 10 La que tenemos ahí Luego Vamos a graficar Se nos movió un poquitito Pero vamos a ver Si aterrizamos Aterrizamos Ahí lo tenemos Ahora Y si nosotros Repintamos Esa circunferencia ¿Verdad mi asistente? Porque Ya no Mique Como decía Mi abuelito Por ahí Y nos va a quedar De La siguiente manera Repintado Repintado Nos va a quedar Así Ahora Luego vamos a ubicar Intersecta Con el eje Y En menos 5 O sea A que nosotros Digamos Menos 1 Menos 2 Menos 3 Menos 4 Menos 5 Aquí tenemos Menos 5 Entonces Vamos a hacer El trazo De esta forma Uniendo este punto Con este punto Y de esa forma Estaríamos trazando Lo que es La recta La recta Que toca En este punto Una vez Toca O sea Que esta recta Que toca En un punto De la circunferencia Que sería En este punto O sea Que esta recta ¿Cuál sería? La que tenemos Aquí Que la encontramos Que sería En el caso Y es igual A menos 3X Menos 5 Mientras que La ecuación De la circunferencia Es la que tenemos Acá arriba Bueno pues Si te gustó Evitemos darle like Y compártelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao